¿Qué pasa con la feria internacional del turismo? Pasó otra edición más de la Feria Internacional del Turismo con un balance positivo para la ciudad, para Carlos Paz. Tanto el día sábado como domingo pudimos trabajar con distintas acciones al público, ya que fue abierto al público una gran cantidad. Ya van a pasar también de Faebit, que es uno de los entes organizadores y los organizadores de la feria, qué cantidad de personas han pasado entre sábado y domingo, ya que el lunes y martes se llevó a cabo todo lo que fue agente de viaje, operadores turísticos también. Pero para nosotros fue positivo, como decía el día sábado, con muchas acciones con promotoras, sorteos, que la gente la verdad que es lo que le gusta, muchas consultas también del sector privado, cómo se va a trabajar en cuanto a tarifas, a precios, que eso sí fue lo principal, podríamos decir, de lo que fue la feria. Los privados que nos acompañaron trabajaron mucho con los operadores turísticos en cuanto a paquetes, sabiendo a ver cómo iba a estar Carlos Paz con respecto al verano, y también para distintos eventos a futuro que muchas empresas de Paraguay y Uruguay estaban interesadas en el producto Carlos Paz. Así que por ese lado fue positivo, pero también la interacción que hemos tenido con la gente y con las distintas obras de teatro que se acercaron al stand para acompañarnos, eso también fue positivo, le da un color distinto al lugar, así que contento por ese lado. Muchos convenios que realizamos también con distintas cámaras, hicimos avances con la HT, que es la Asociación Hotelera Turística de Argentina, donde regula cierta cantidad de hoteles de Carlos Paz. Estuvimos también con la gente de Azoga, que regula otro sector también de la ciudad, con la gente de Favit, que son las agencias de viajes de Argentina. Bueno, la verdad que fue positivo en todo sentido, pero el eje principal de la feria se basaba en la situación económica, de cómo iba a estar cada destino con respecto a la temporada de verano. Conclusión también que llegamos a que Carlos Paz tiene una relación de precio y servicio que se diferencia del resto del país, y creo que la cuestión para nosotros va a ir por ese lado. Así que por eso digo que es un balance más que positivo, y charlando también con distintos sectores, otros secretarios de otras provincias, concluían de que las tarifas de Carlos Paz estaban accesibles para el turismo. Año tras año, ¿qué impacto tiene la FIT para ustedes? Es un impacto positivo. Siempre digo, hay que estar porque este año participaron 52 países, fue récord para la feria, más de 1.600 expositores. Si bien lleva, demanda un gasto y un esfuerzo muy grande del municipio, pero la marca de Carlos Paz ya tiene una impronta de poder estar con el tan propio, que eso también lo ve mucha gente, y la felicitación también de gente de la provincia y de Nación de que Carlos Paz otro año más presente el producto de manera independiente. Así que es una feria, como te digo, que sirve más allá de la presentación que hicimos con los elencos que van a estar en temporada, sirve mucho para lo que es las alianzas estratégicas que nos sirven para el futuro con el turismo.